Una noche más y copas de más Tú no me dejas en paz, de mi mente no te vas Aunque sé que no debo, ey, pensar en ti, bebé Pero cuando bebo, me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés, que yo por ti cojo un vuelo Y a John Agune le llego, aunque sé que no debo, ey Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés, que yo por ti cojo un vuelo Y a John Agune le llego, ey No me busques en Instagram Mami, búscame en casa, pa' que veas lo que pasa, ey Ese cabrón ni te abraza, ey, yo loco por tocarte Pero ni me atrevo a testearte Tú con cualquier outfit lo aparte Mami, tú eres aparte Chari tiene un culo bien grande, ey, demasiado grande Y ya lo tengo estudiado Ya mismo me graduó, y en la cara me lo tatuó Vi que viste en mi story, y subiste una pa' mí Yo que me iba a dormir, ey, en la disco había mil Y yo bailando contigo en mi mente Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés, que yo por ti cojo un vuelo Yeah, yo no hago ni la llego Si me das tu dirección, yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta de banco, un millón de pesos Toda la noche arrodillado a Dios, le rezo Porque antes que se acabe el año, tú me deves un beso Y empezar el 2023, bien cabrón Contigo hay un blon Tú te ves asesina con ese man Me mata sin un pistolón Y yo te compro un Benchy Gucci G-Benchy Un Poodle, un Frenchie El Pato, a los Monchies Te canto un mariachi Me convierto en Itachi Ah, yeah, 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 yeah Bad Bunny, baby, ba-ba-ba Bad Bunny, baby, ba-ba-ba Que yo voy a hacer con su chita y De mohanata toda que Do con ni masca Do con ni masca Que yo voy a hacer con su chita y De mohanata toda que Do con ni masca Tsche u Que yo voy a hacer con su chita y Hubión cuando llegue a poner en información Hino Let's go, let's go